Marcos capítulo 8, estuvimos celebrando y recordando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz la semana pasada. Estuvimos allí celebrando, anunciando y proclamando al mundo la victoria de Cristo y también la victoria que hay para aquellos que confían en Él. Marcos 8, versículo 34. Y denme un fuerte amén para saber que ya lo encontró. Marcos 8, versículo 34. ¿Estamos listos? Dice así Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Solamente hasta ahí. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Dice que se las dijo a la gente y a sus discípulos. Les llamó, le llamó a toda la gente y a sus discípulos y les dijo, vengan. Tengo algo que decirles claramente, no utilizó parábolas, no utilizó nada figurativamente, sino que el Señor habló algo bien claro para que no fuera mal interpretado o para que la gente no lo mal entenderá. Utilizó el Señor. Utilizó el Señor algo que en aquellos días era muy claro a la gente. La cruz. La cruz. La cruz. En aquellos días era algo bien claro. El imperio romano estaba gobernando sobre todas aquellas tierras y la gente estaba acostumbrada a mirar cruces por las orillas del camino, afuera de una ciudad. Y siempre que ellos miraban una cruz sabían que alguien estaba allí muriendo o que alguien había allí muerto. Usted quizás tiene una idea al día de hoy de lo que eso significa también. Cuando usted va manejando por la orilla de la calle, allí en la orilla de la calle, usted a veces mira cruces. Y usted lo primero que piensa es aquí a alguien murió. Era algo muy entendible y era algo muy claro. Pero muchas de las veces el creyente se le olvida el significado de esa cruz. Y no solamente que Jesús murió en esa cruz. No solamente que Jesús cargó la cruz para la humanidad, pero que ahora aquí en esta escritura, Jesús está diciendo que el hombre tiene que cargar una cruz para él. El Señor cargó la cruz para toda la humanidad, y ahora Él está diciendo que todo hombre que quiere ir delante de Él y quiere seguirle a Él, tiene que cargar una cruz. Esa cruz no es su esposa. Esa cruz no es su esposo. Porque algunos así lo piensan, ay tengo que cargar esta pesada cruz. Esa no es su cruz. Eso simple y sencillamente es lo que usted escogió. Es lo que usted escogió. Pero el Señor Jesucristo estaba hablando de morir. Si usted lee los versículos anteriores, usted se da cuenta por qué el Señor Jesucristo estaba hablando de esta cruz. Él estaba hablando de que Él sería entregado a mano de los sacerdotes, de los levitas, los escritas, y que Él sería muerto. Seré muerto, dijo el Señor, pero al tercer día resucitaré. Ahora, si usted conoce un poquito la escritura y si no la conoce mejor, vaya y léala conmigo. Dice aquí el versículo 31 para que los que no conocen la escritura puedan saber por qué el Señor llegó aquí. Dice el versículo 31 y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Aquí el Señor les está diciendo lo que le va a ser entregado, voy a ser entregado, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, voy a ser muerto, pero voy a resucitar después de tres días. Dice el versículo 32, esto les decía claramente, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, en otras palabras, Pedro lo comenzó a reprender. Pedro comenzó a regañar y a reprender al Maestro creyendo, Pedro, que él estaba muy bien justificado de lo que estaba hablando. Porque en sí, si ustedes usamos el razonamiento natural y la lógica humana, ¿quién quiere oír que alguien se va a morir? Es más, si alguien de repente dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar uno de esos paquetes de la funeraria, el cajón, el sepultro, la tumba y las flores, aunque no la necesitemos, vamos comprándolo. Y hay gente que luego dice, ¡ay no, eso es mala suerte! Estoy hablando de cristianos, eso es llamar la muerte, la estás invocando a la muerte. A la lógica parece algo razonable y parece algo muy espiritual, no, 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 no pronuncies tú esas palabras negativas, que no sabes que el poder de la muerte y de la vida están en la boca. Oiga, somos bien espirituales. ¿Alguien dice amén? Nos ponemos un traje de espiritualidad y todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser lógico y tiene que ser verdad. Le digo que esta gente a veces pregunta antes de hablar, ¿Pastor, cree usted que yo soy cristiano? ¿Y cree usted que yo tengo el Espíritu Santo? Sí, porque si creen que son cristianos y si creen que tienen el Espíritu Santo, se creen ya que nunca van a cometer un error. Y están simple y sencillamente preparando la escena para lo que van a decir o para lo que quieren hacer. Así que Pedro le dijo y imagínese la escena por un momento, por favor. Jesús, hablando claramente lo que va a suceder, lo que tiene que suceder, cómo las cosas se van a hacer, y Pedrito viene y le dice a Jesús, ¡Ven para acá! Quiero decirte algo, por lo que tú estás diciendo, me estás diciendo. ¿Amén? Va a Pedro y toma al Maestro aparte. Y le quiere reprender, le comienza a llamar la atención, comienza a darle oposición al Maestro, y creyendo obviamente Pedro que él estaba bien, dice allí la Escritura, el versículo 33, pero él, hablando de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, imagínese la escena por favor. Pedro llama a Jesús aparte para reprenderlo, y los discípulos están allá. Y cuando Pedro comienza a reprender a Jesús, Jesús voltea y mira a los discípulos, dice, ¿Escuchan este ojo? No dice eso, mira a los discípulos, como diciendo, presten atención, y escuchen, y por un momento aprendan, de lo que está a punto de suceder. Yo no sé de usted, amados hermanos, si a usted le gusta aprender, por su propia experiencia, en otras palabras, que usted sea el que sufra, o si usted prefiere, aprender mirando como otros sufren. En otras palabras, hay gente que aprende solamente con oír, y hay gente que aprende a puro palabra, a puro golpe, a puro asunto. Así que el Señor dice que voltea y mira a los discípulos, y dice que volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, y mire que tiene unos puntos de exclamación ahí, y le levantó la voz el Señor a Pedro, y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. es el Pedro, que si usted lee unos cuantos versículos antes, usted se da cuenta que Pedro anteriormente había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, y mire. Amado hermano, usted y yo, que somos creyentes y discípulos del Señor, estamos expuestos a dejarnos usar por el diablo. Estamos dispuestos a dejarnos usar por el enemigo, cuando no prestamos atención a lo que el Señor Jesucristo está hablando. Espero que usted venga con su oído bien afinal. Espero que usted en esta mañana despierte, y espero que en esta mañana usted se enfoque, amado hermano, porque si no va a ser grande su pérdida. Va a ser grande lo que usted va a perder. Va a ser grande su destrucción. El Señor Jesucristo, reprende a Pedro, y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y luego le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, lo que se mira bonito para la gente, lo que nosotros creemos que a los demás le ha de agradar, lo que nosotros pensamos que los demás quieren unir. Muchas de las veces, como creyentes, quiere uno simple y sencillamente agradar al hombre, antes de agradar al Señor. Y es algo importante, amado hermano, porque ahí es donde miramos que el Señor Jesucristo, después de que reprende a Pedro, se acuerda que Pedro le llamó a parte para reprenderle, entonces dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, vengan para acá, vengan para acá, acérquense. Esta conversación no va a ser una conversación privada. En otras palabras, esto no es algo solamente para Pedro, amén, esto es algo para usted, y esto es algo para mí. El Señor dijo, acérquense, porque lo que voy a repetirle a Pedro, es para toda la gente, y es para todo mi discípulo. Así que esto es algo para usted, sea discípulo, o simple y sencillamente sea gente. Sea gente, o sea discípulo, sea oyente, esto es para usted. Así que el Señor les llamó, y les dijo, aquí es donde el Señor llega, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, quiere venir en pos de mí, quiere venir usted en pos de Jesús. ¿Quiere ir usted delante del Señor? Uy, menos a mí, se van a ir. Ya saben para dónde va, por eso no dicen a mí. Déjame le digo una cosa. Hay mucha gente, simpatizante de Jesús. Hay mucha gente que le gusta oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que se goza con ir a una iglesia, escuchar unos cuantos cantos, oír un mensaje, oír como dijo por ahí alguien, que le echen piedras. Dígale, dígale, amén, aleluya, dígale, dígale, dígale. Siempre andan repartiendo. Para todos es el mensaje, menos para ellos. Hay mucha gente que es simpatizante de Jesús, porque les gusta lo que hace, les gustan los milagros, les gusta la bendición, les gusta lo que les ofrece, pero no muchos están dispuestos a obedecerle. Jesús dijo algo bien claro, y dijo, vengan para acá, gente y discípulos, vengan. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está el precio, amén. Aquí está el precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ir a mi reino, si alguno quiere ser hijo de Dios, si alguno quiere ser verdaderamente mi discípulo y mi seguidor, dice, tome su cruz y síganme. Tome su cruz y síganme. Esa cruz está vacía porque Jesús resucitó, amén. Pero esa cruz también está vacía porque usted no está ahí. Y eso es lo que el Señor está diciendo. En esa cruz, yo ya no estoy, pero en esa cruz, debes de estar tú. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Y si usted en las otras escrituras, en nosotros el Evangelio dice, tome su cruz cada día y síganme. Tome su cruz cada día y síganme. Muchas personas evitan la cruz. Evitan la cruz porque es doloroso. Evitan la cruz porque tienen que morir a lo que son, a lo que piensan, a su voluntad, a su opinión, a su forma de ser. Tomar la cruz es morir. Y es lo que el Señor estaba diciendo, yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida para ser la voluntad de mi Padre y el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, más vale que esté dispuesto a hacer lo mismo. Esto es lo que se requiere. Es el precio morir. Pero si somos sinceros, amados, nadie quiere morir. Queremos tener siempre la razón. Queremos siempre decir nuestra opinión. Y tristemente, hay muchos cristianos, creyentes, que solamente creen en Jesús, que solamente aplauden durante una alabanza, que solamente gritan amén, gloria, adiós, y aleluya. pero no han crucificado su carne. No han crucificado su carne y ese es un gran problema y ahorita lo vamos a ver por qué. Saque su arma mortal. No tenga miedo. No tenga miedo, saque su arma mortal. apúntesela a su vecino. No tenga miedo. Y dígale, dígale, carnudo. Hello. Dígale carnudo. ¿No? se lo acaba de comprobar. Si me he hecho una mirada otra, ni te atrevas que no sabes que yo soy el ungido de Jehová. No te atrevas que no sabes cuántos años tengo yo de ser cristiano y todavía y todavía y todavía te atreves ni te atrevas que no sabes que yo estoy sirviendo al Señor en algún ministerio en la iglesia. Carnudo. ¿Cuál te has sonado? No tengo amor. Dígale, carnudo. ¡Carnudo! El espiritual lo entiende. El espiritual lo entiende. Y el espiritual dice Señor en misericordia de mí. Imagínense al profeta Elías hacía descender fuego del cielo. Oraba y no lluvia. Y cuando él está delante de la presencia del Señor él dice ¡Ay, me vi! Porque hombre muerto soy porque mis ojos han visto al Dios vivo y yo soy hombre de labios y mordos. El espiritual sabe y conoce sus debilidades. Y el espiritual sabe con qué cosas tiene que luchar. El carnal no el carnal se siente perfecto y condena y condena a todos los demás. Causa muchos problemas amado hermano cuando nosotros queremos seguir a Jesús sin crucificar nuestra carne. Causa muchos problemas hermano cuando una persona es una persona que según entre comillas sigue sigue a Jesús y lo sigue en su carne. Una para empezar le va a estorbar al Señor es lo primero que va a hacer le va a estorbar. Una persona que quiere seguir a Jesús en su propia carne va a ser un estorbo a la obra de Dios no le va a hacer una persona carnuda para comenzar luego está poniendo pretextos porque no salió a testificar y ya sabe ay es que es el único día que yo descanso no puedo tener un día para reposar tengo tantas cosas que hacer que vayan y lo hagan la gente que no tiene nada que hacer se justifica así como Pedro se justificó y fue y reprendió al Señor Señor te estarás hablando a alguien menos a mí seguramente el Señor dijo que cuando fuéramos por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones seguramente el Señor estaba refiriéndose solamente a la gente aburrida que no trabaja que no tiene nada que hacer que no tiene familia que no tiene hijos la gente que no tiene un trabajo la gente que no tiene esposa la gente que no tiene esto la gente que no tiene que contar su yarda seguramente el Señor estaba hablando a ellos ¿verdad Señor? y se está enojando enojes cabele a demostrar al Señor quien es usted cabele a demostrar es uno seguidor de Jesús en la carne y cuando uno sigue amando hermano al Señor en la carne uno es un obstáculo al Señor uno quiere impedir que la obra que el Señor quiere hacer en la gente se detenga el Señor queriendo mostrarle al mundo que eres el Salvador y nosotros callando al Señor no Señor no lo permitiré tú no morirás no Señor la gente no va a oír que tú vas a morir nunca escuchan nunca van a oír y el Señor no lo permita que escuche la gente Señor que tú moriste en la cruz y resucitaste por ellos es un obstáculo la obra del Señor y si usted quiere una reprensión el Señor se da apártate de mí Satanás porque en nuestra carne somos usados por el diablo oiga como al diablo le encanta que nosotros no crucifiquemos esta carne como le encanta al diablo que los cristianos no carguen su cruz cada día oiga porque fácilmente el diablo entra dentro de su hogar y ahí andan de la greña con matrimonios hello andan agarrados de la greña gritándose peleándose ofendiéndose y luego llegan el domingo a la iglesia agarrándose la mano y los le bendigan como están en victoria victoria no se ha dado cuenta de que los días domingos se juntan todos los buenos y todos los santos en la iglesia se ha dado cuenta de que nadie se pelea con su esposa nadie se grita nadie dice ni una mala palabra ni una palabra ofensiva y aquí todos amén gloria a Dios aleluya aquí nadie se anda peleando con nadie ¿sabes cuánto está de eso aquí nadie se pelea entre comillas nadie tiene ningún problema con nadie Dios le bendiga sabe que es eso una máscara religiosa mire si usted aborrece a alguien odia a alguien o no quiere hablar con alguien usted no ha crucificado su carne simple y sencillamente lo que es apariencia de piedad apariencia de ser un creyente un seguidor de Jesús pero la carne bien viva la carne bien viva hablando mal de su hermano hablando mal de un compañero de trabajo hablando mal de él ¿se ha dado cuenta usted por si acaso no lo sabe hermano o hermano si usted le gusta hablar de la gente ay mira ya llegó la hermana ay mira lo que se puso el día de hoy ay si aquel se cree bien sano ay si usted es un criticón un chismoso un lengua larga es pura carne es todo lo que es es pura carne si usted no se puede morder la lengua amén ¿saben lo que es no poder morderse la lengua? y esto es que no se la muerte en la la traen hacia atrás curioso no se como como pero si usted es una persona que siempre está criticando a alguien mascando a alguien hablando mal de alguien juzgando a alguien amado hermano déjeme le digo usted no es más que un carnal no es más que un carnal está siguiendo a Jesús pero lo está siguiendo en su carnal y lo único que eso hace es estorbar lo que Jesús quiere hacer es estorbar la obra que Dios quiere hacer por este mundo es un estorbo amado hermano creer en Jesús y seguirle en nuestra carne por eso el Señor le dijo a Pedro Pedro y le dice a la gente porque la gente que estaba ahí creía en Jesús y le dice a sus discípulos vengan acá les llamo a ustedes a todos ustedes vengan y escuchen lo que tengo que decir porque la gente y los discípulos les seguían la gente y los discípulos llevan atrás de Jesús y el Señor les dice si ustedes me quieren seguir a mí vienes a sí mismos vienes es más de seguro lo dijo por mí no lo dije por usted se lo dije a usted mire déjame le digo si usted como usted sabe es un carnoto también usted se enoja fácilmente no le pueden decir ni hay cariño no le pueden decir nada en contra de lo que usted quiere hacer de lo que usted quiere decir de lo que usted opina porque hay amado hermano si alguien le da en contra que fácil se enciende y que fácil se enoja pero que difícil es corregir una persona así fácil se enciende fácil se enoja pero no fácil se corrige no fácil acepta que está mal ay tienes que darle un sermón de un año todos los días para que por fin ah de veras verdad ay estaba bien mal lentos para aceptar lo que el Señor ha dicho porque la carne le es un gran estorbo la carne es un gran estorbo amado hermano la carne le estorba a la persona especialmente si usted quiere seguir a Jesús es un gran estorbo hay gente que tristemente sigue a Jesús entre comillas y el día de hoy se sienten muertos una consecuencia de seguir a Jesús en la carne miren si usted sigue a Jesús viene a la iglesia y usted dice me siento muerto me siento seco no siento la presencia de Dios de seguro el pastor está en pecado de seguro los hermanos levitas están en pecado por eso cuando cantan yo no siento nada es pura carne miren la palabra del Señor en romanos dice que si nosotros andamos según la carne moriremos si nosotros andamos según la carne moriremos mas si andáis por el espíritu y diréis amado hermano lo que el Señor lo está diciendo es si tú quieres realmente seguirme y si tú realmente quieres tener vida no solamente vida eterna pero vida en abundante en este mundo en esta tierra toma tu cruz muérete dile no a tu carne siga leyéndolo ahí conmigo después del versículo 34 y leamos nuevamente el versículo 34 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mi niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame dice porque todo el que quiere salvar su vida la perderá en otras palabras todo aquel que dice así soy yo todo aquel que quiere salvar su vida todo aquel que dice yo sé si siempre he hecho las cosas y las voy a continuar haciendo pues así creo yo todo aquel que quiere permanecer viviendo con su misma forma de pensar con su misma forma de creer y de hacer las cosas perderá su vida sigue diciendo ahí y todo el que pierda su vida por causa de mi y del evangelio la salvará la salvará déjeme le digo que usted puede tener cinco diez veinte treinta años creyendo en Cristo o en la iglesia contemplando la cruz y hablando de la cruz pero quizás en todos esos años nunca se ha subido a la cruz quizás en todos esos años de creer en Jesús nunca se ha crucificado su carne porque el crucificar su carne es negarse a sí mismo negarse a sí mismo a lo que yo opino a lo que yo pienso al yo hacer mis cosas como yo quiero el negarse a uno mismo es simple y sencillamente decirle no a mi voluntad y si a la voluntad del Padre decirle no a mi carne verdad que usted y yo nos enojamos ya nadie se lo fácil nos enojamos fácil nos ofendemos y fácil queremos tomar venganza rápido queremos recrochar y dice el cristiano es que yo no tengo pelos en la lengua si alguien me dijo algo van a saber lo que yo pienso mire a cuantos de ustedes por ahí de repente alguien le ha dicho algo en la calle en su trabajo en su casa y lo lo repela amén ahorita van a salir de la iglesia van a salir con a unir al restaurante a comer a su casa a comer no se no si ustedes van a un restaurante a comer luego llega y está ahí platicando pero está observando que gente está entrando y hay de la mesera si de repente le sirven a alguien más su plato antes que usted porque están todos comiendo y yo todavía no y lo brincan y lo pasan y todos sirviéndole menos menos a usted oiga y algunos ni llegan al restaurante ni están peleando si no salen del parqueadero este hermano que no se apura que están más estorbándose si vas a irse al último platicando porque no se estaciona en otro lado yo no sé por qué hacen un parqueadero más grande porque nadie me estorbe y acaba de salir de la presencia del santo sabe que es eso carnet carnet que no ha crucificado le digo por qué tiene tantos problemas en su matrimonio le digo por qué tiene tantos problemas con la gente en el trabajo le digo por qué siempre se anda peleando en los estacionamientos en los restaurantes y en el parqueadero y aún está dentro de la iglesia por carnet ay porque alguien me dijo algo y vamos a ver aquella persona quien soy y vamos a ver quien es usted pero si tan solo si tan solo escuchar al señor si tan solo amado amado cuando su sangre quiere hervir si tan solo cuando sus carnes se quieren ahogar si tan solo cuando queremos decir algo que estamos pensando si tan solo dijéramos no 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 voy a decir no voy a hacer no voy a actuar es crucificar su carne eso es negarse a sí mismo oigan esta carne quiere hacer muchas cosas amén ¿sabía usted que el pecado es sabroso y delitos ¿sabía usted eso? después lo comparto si no lo sabe pero el pecado amado hermano es sabroso el pecado es delitos el pecado si no lo pere nadie tuviera luchas con el pecado pero ¿dónde está aquel hombre? ¿dónde está aquella mujer que profesa seguir a jesús ¿dónde está aquel siervo de dios donde está aquel creyente que dice oh yo amo a jesús con todo mi corazón y trae su camiseta que dice jesús es mi señor no no se nieve a sí no sufre la grava no sufre la ofrenda la ofrenda que le hacen y y mucho menos perdona mucho menos perdona ay pero creen el señor jesucristo no perdona el señor nos envió a perdonar a nuestros hermanos amén su hermano le ha ofendido si su patrón le ha ofendido si alguien le ha dicho algo ha hecho algo que no le gusta si todos hemos experimentado algún tipo de reproche todos hemos experimentado algún tipo amado hermano de ofensa o algo hemos sufrido alguien ha sido criticado yo siempre lo estoy criticando todos han recibido alguna ofensa alguna crítica algo amado hermano pero acaso el señor no nos dice que nosotros debemos de perdonar aún si usted sabe el padre nuestro dice perdónanos a nosotros así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si tu hermano pecare contra ti perdónale setenta veces siete si te ofendió el mismo día pero las matemáticas su hermano le ofendió una vez hace cinco años y hace cinco años usted no le habla y parece cosa de adele pero es la pura verdad ¿saben por qué? ¿saben por qué el día de hoy y todavía se pregunta a usted creyente no sé por qué no siento nada cuando voy a la casa de Dios me voy a otra iglesia donde sienta la noción ¿saben por qué no siente nada? ¿saben por qué se encuentra muerto espiritualmente? porque no ha crucificado su carne en el momento que usted crucifica su carne en ese momento algo sobrenatural comienza a suceder en usted comienza a manifestarse lo espiritual en usted en el momento que usted crucifica su carne en el momento que alguien le dice algo lo ven y le lastima en el momento que usted se siente ofendido y usted cierra su lengua y no dice nada en ese momento usted manifestó el bruto del espíritu en ese momento pero antes no por eso es que cuando nosotros no crucificamos nuestra carne sentimos muertos sentimos que no podemos orar sentimos que no podemos servir sentimos que estamos viviendo una vida perdida y sin propósito ay yo no sé que va a ser la vida ay yo no sé que va a ser la iglesia cada domingo llegamos a la iglesia que aburrida si usted vive en su carne es súper aburrido súper aburrido súper sin propósito para que vamos amar para que vamos viejo para que vamos vieja a la iglesia ya fuimos este mes súper aburrido súper pesado es una carga amado hermano vení y congregarse cuando está en la carne el señor le estaba diciendo a Pedro Pedro yo voy a morir yo voy a ser crucificado voy a entregar mi vida pero el tercer día resucitaré el señor dice la escritura como cordero fue llevado al mataleo y jamás abrió su boca creo que algunos ustedes han visto lo que es un corderito una oveja cuando lo están cortando el pescuezo esa ovejita la agarran y la ovejita le pone su cuerpo esa ovejita entrega su carne y le degollan a esa ovejita ese cordero le cortan su pescuezo y se comienza a desangrar y esa ovejita está allí muriéndose no patalea no grita no hace un escándalo no se la pasa ahí jalándose de un lado para otro pero agarra el chivo agarra el chivo en el momento que usted le agarra el chivo pataleando usted no quiere agarrarse el chivo ese chivo se cala y estira una lloradera una legata convenciosos están ahí desangrándose y así son algunos de ustedes chivos cabras hermano mira perdón ni porque yo voy a pedir perdón sabe quién soy yo hermano perdón no pero sabe hermano ore busque del señor clave al señor ya no quiero ayunar yo no quiero orar todo lo que quiero es que Dios me use como lo vas a el señor como lo vas a el señor cuando uno se entrega y uno dice señor tú quieres que yo muera señor tú quieres que yo entregue mi vida mi voluntad tú quieres señor que yo haga eso con gusto voy a la cruz de ti que diferente es amado hermano cuando una persona decide caminar cada día cargando su cruz que escena tan más preciosa cuando el hombre cuando la mujer decide caminar por el camino de la unidad y decir mi padre si eso es lo que tú quieres yo voy a cargar mi cruz y me voy a dejar yo escucho gente que dice no voy a dejar de no no soy ningún pedazo de carpeta para que anden limpiando sus pies sobre mí y que jesús hiciera un pedazo de carpeta jesús si era alguien sobre quien todos se pueden limpiar sus pies él si era digno de que todos lo pisotearan acaso él no nos dejó un ejemplo así si alguien lo ofende aquí dijo el señor ponga la otra mejilla le ha faltado el respeto le han ofendido usted cree caminó oh amado hermano pero como nuestra carne pide que hagamos sus deseos a tenéis ponlos en su lugar dale su merecido y el señor dice quieres deber seguir quieres deber ser un hijo de Dios entrega tu voluntad entrega tu voluntad los deseos de tu carne entrega los ríndete crucifica tu carne que escena tan más hermosa se dice que había un cristiano creyente hace muchos años cuando tenían que entregar su vida por predicar a Cristo lo encarcelaron y lo golpearon le dieron su sentencia de muerte y el día que se llegó su día llegaron los soldados por él no le dijeron nada solamente lo agarraron de los brazos de los pies y se lo llevaron a rastra y él mirando miró que lo llevaban en el lugar donde iba a ser él decapitado cuando lo llevaban a rastra ese creyente dijo espérense paren suélteme no necesito que me lleven a ese lugar a rastras yo puedo caminar con mis dos pies se levantó ese creyente se levantó y se puso firme sobre sus dos pies y comenzó a cantar alabando al Señor caminando al lugar donde se le ejecuta él dijo mi Señor es digno de que así como él entregó su vida por mí si es necesario que lo entregue por él y usted me quiere venir a decir que no encuentra tiempo para orar que no encuentra tiempo para servir que no encuentra fuerzas para pedir perdón o para perdonar déjeme le digo si usted continúa con ese mismo camino llegará un día que su carne le mata completamente cualquier gota de espiritualidad y de fe que usted tiene y se llegará el día cuando usted va a decir mejor me voy a esto no funciona para mí es bíblico mire las escrituras cuántas veces al apóstol Pablo lo dejaron cuántas veces al señor le dieron la espalda porque no estaban dispuestos a negarse a sí mismos de allí depende la vida que vamos a tener una vida en obediencia al señor una vida que el señor pueda usar una vida que va a manifestar en este mundo amado hermano lo que es el fruto del señor sabe vino hace años un joven a la iglesia y este joven no creyente llegó y platicamos un día con él después de que él siguió congregándose y dice pastor quiero hablar con usted le dije sí quieres saber por qué yo comencé a venir a la iglesia cuéntame dice en nuestra escuela hay un joven cristiano que viene a la iglesia aquí ahí a ese joven le decíamos maldiciones groserías lo ofendíamos y hasta lo queríamos pelear y si ese joven tenía para dar golpes pero ese joven sabiendo nosotros que él se podía defender nunca se defendió y cuando nos hablaba nos hablaba del señor dice eso a mí me impactó cuando yo miré cómo era capaz un joven un joven cómo era capaz un joven de soportar tanto ataque en la escuela eso a mí me impactó y yo dije yo quiero ir y saber qué es lo que ese joven tiene por qué ese joven es diferente no sea usted un obstáculo a la obra del señor ríndase crucifique su carne entréguese completamente al señor y usted va a ver no solamente lo que el señor va a hacer en las vidas de otras personas pero usted va a ver lo que el señor va a hacer en usted usted va a experimentar cosas gloriosas como nunca antes lo había experimentado de repente usted va a comenzar a experimentar una presencia real de Dios sobre su vida de repente usted va a levantarse a la noche a la mañana durante el día y usted va a saber que el señor camina con usted usted va a tener toda seguridad de que si usted muere el día de hoy usted se va directamente a la presencia del señor usted va a sentir que dentro de este brota una fuente de agua viva no lo siente el día de hoy se siente un poquito seco yo no sé qué decirle a la gente yo no sé qué hablar yo no sé qué orar dijo un hermano hace muchos años pastor ore por mí que bien o sea me siento fleshy aquí oh carnudo me siento carnudo me siento mal usted usted sabe cómo usted está viviendo usted lo sabe es más si usted no quiere decirme no me lo diga no me lo tiene que decir a mí yo personalmente yo personalmente no le puedo a usted dar lo que usted necesita lo que usted necesita solamente se lo puede dar el Señor si usted amado hermano se humilla si usted se arrepiente si usted está cansado de vivir como ha vivido si usted dice Señor estoy cansado de sentirme seco vacío sin propósito sin dirección si usted está cansado amado hermano haga lo que el Señor Jesucristo le dijo nieguese tome su cruz y lo dice cada día porque el Señor sabe cómo somos buenos para que se nos olviden las cosas cada día algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando cuando digo que se nos olvida lo que tenemos que hacer algunos de ustedes solamente se acuerdan del pasado oh hermano yo me acuerdo cuando yo servía al Señor me acuerdo como pasaba al altar y lloraba oh me acuerdo cuando el Espíritu Santo me tocaba y lloraba en leyes me acuerdo cuando yo oraba por una persona enferma me acuerdo que decía esto me acuerdo que decía lo que pasó que pasó se bajó de la cruz se bajó de la cruz dejó de negarse dejó de decirse no a usted mismo ahora lo que su carne quiere usted lo hace ora rápido critica rápido habla malas palabras rápido se le olvida los días de oración rápido se le olvida leer las escrituras cuando fue la última vez que usted agarró la palabra de Dios en su casa y se le no está viviendo en el Espíritu está viviendo en la carne déjame le digo hermano eso es peligroso es peligroso no solamente por los problemas por las desgreñadas que usted se da en su casa es peligroso porque muchos usted le gala muchos han caído de la gracia muchos han terminado negando a Jesús ¿sabe cuántos cristianos yo he conocido cristianos que se apartaron y ahora usted los encuentra en una iglesia católica allá bebiendo tomando bailando fumando fornicando y aliterando le dieron las patas ah no tiene nada de mal ¿tiene usted que verme en la oración? ¿tiene usted que verme a mí sirviendo? ¿tiene usted que verme en la iglesia? ¿tiene usted que verme haciendo eso? yo no tengo que verme más para mí es por usted es por usted si usted quiere asegurar su entrada amado no se descuide cada día levántese tome su cruz niegase a sí mismo y siga a Jesús el dador de la vida el dador de la vida Él es el que te da la vida ponte de pie por favor iglesia ponte de pie y te invito que tú vengas a este altar y crucifica tu carne niega que a ti mismo de una vez y por todas dile ya no más a tu carne dile ya no más a tu carne dile ya no más a tu carne deja deja de seguir de seguir tus deseos te llevan a la muerte te llevan a la destrucción deja de estar siempre renegando criticando eso es muerte para ti te lleva a la muerte te lleva a la destrucción de Policy que el ya recién el deлюч ex